... Debemos sentirnos muy orgullosos como municipio en su conjunto por la capacidad y la creación cultural y literaria especialmente que se ha tenido en los últimos años. Antonio Marque viene a aportar a esta gran estantería de creación literaria y de creación cultural que tantos y tantos vecinos y vecinas han hecho en nuestro municipio. Un pueblo, como sabéis, pequeñito dentro de la comarca sevillana de 7.200 habitantes que a pesar de ello tiene una abundante creación literaria con diferentes libros, ensayos y estudios. Antonio está muy involucrado en las cosas de Fuentes. No es raro verlo en un desfile de cualquier procesión con la banda o en cualquier concierto con la banda o en los alrededores de la Hermandad de la Humildad colaborando con la Junta de Hermanos o también celebrando un altarito de San Juan en la calle Lola, en la casa de Zobuela Carmen. No nos cabe la duda que es un fontaníaco comprometido con la cultura de nuestro pueblo y hoy pone el broche presentando su primer libro, premiado en el segundo concurso internacional de micro relatos organizado por la Academia de Escritores. Silencio. Solo había eso. Silencio y su hijo. Para Marta de la Cerna eso era lo único que había en aquel convento. Silencio y el inerte cuerpo de su hijo que estaba atrapado en aquel lúgubre féretro que se alzaba imponente delante de ella. La miraba, la desafiaba, como si de la misma muerte se tratase. La muerte que le había arrebatado a su pequeño para siempre. Y allá estaba ella, sola, como estaba en este mundo. Su vida había terminado, de eso no le quedaba duda, pues lo único que le daba fuerza para vivir, para levantarse cada mañana, yacía en el interior de una caja frente a ella. No le quedaba nadie. Su marido murió hacía ocho o nueve años y su padre lo hizo incluso antes de que su hijo naciera, su único hijo. Ella era la mayor de tres hermanos, uno de los cuales murió en un accidente mientras bajaba de peón en la construcción de la colegiata, hace casi una década. El menor huyó. Sí, huyó de la mirada de desprecio de su propio padre, ya que éste lo culpaba de la muerte de su esposa, que murió al dar la luz. La última noticia que recibió de él es que había encontrado trabajo como mozo de cuadra de un importante noble de Toledo, hacía ya como tres años. Sola. Así estaba Marta, sola, con su silencio y su hijo. No importaba que todo el mundo se acercara a ella para decirle lo mucho que lo sentían. Malditos necios, ¿cómo iban a sentirlo? ¿Cómo iban a ser capaces ni siquiera de sentir una pizca del dolor que le recorría por dentro, que le abrazaba y le quemaba, que le había parado el corazón y que haría que jamás le volviera a latir? Por eso era mejor ignorarlos a todos, agachar la cabeza y hacer como si el silencio más grande del mundo hubiera caído sobre ese lugar, como si nada ni nadie hubiera existido, aparte de ella y su hijo. Fue en ese momento cuando Marta se percató de que no pasaría el resto de sus días en soledad, sino que tendría un acompañante, un terrible acompañante, la culpa. Fueron todos los secretos que su familia llevaba arrastrando desde hacía años lo que mataron a su hijo, lo que lo llevaron a la tumba, pero eso se acabó. No podía devolverle la vida a su hijo y jamás dejaría de sentir ese dolor y esa culpa que la reúne comía por dentro, devorando hasta el ultimativo de su ser. Pero era hora de matar al que ella consideraba el cuarto miembro de su familia, el silencio que les hizo callar por miedo durante diecisiete largos años. Basta de secretos, basta de mentiras, era hora de sacarlo todo a la luz y Marta sabía que eran el litigado para llevar a cabo esa tarea. Jaime avanzó por la única nave que poseía el templo, por uno de los laterales de esta. Él y su familia se acercaban para darle las condolencias a la pobre madre de Pedro. Marta no había tenido mucha suerte en la vida. Se quedó huérfana de madre desde pequeña y su padre desde entonces se convirtió en un bebedor asiduo. Se gastaba el poco dinero que ganaba en las tabernas de la villa y así fue como Marta tuvo que hacer las veces de madre de su hermano recién nacido, mientras su hermano mayor trabajaba lo que podía para llevar dinero a casa. A muy corta edad se casó con Matías de la Serna, un buen hombre que le conocía desde la infancia y que aportó a su vida algo que jamás había tenido, cierta estabilidad económica. A pesar de los terribles rumores que corrían sobre él y que se veían acrecentados por el hecho de que el matrimonio solo había tenido un hijo y de forma bastante tardía, ambos fueron muy felices. Trabajaba como mozo de cuadras para una de las familias que no llegaba a ser noble, pero sí era bastante impudiente. Eso siempre le había entrado bien y cuando el cabeza de familia murió de forma repentina, su hijo y su esposa le ofrecieron trabajo en su casa, desarrollando la misma labor que hacía la de sus padres. Fue así como Matías conoció a de los Monteros Martín, tal que con el paso de los años los hijos de ambos matrimonios de la misma edad, por cierto, se hicieron amigos inseparables, a pesar de las diferencias sociales que había entre ellos. Pedro y Jaime creceron juntos, jugaron juntos y aprenderon juntos. Incluso ahora eran compañeros de clase en la Universidad de la Inmaculada Concepción, o mejor dicho, los fueron. Y ahora allí estaba él, avanzando bajo aquella boda de cañón que le conducía de bruces ante la triste realidad que debía afrontar. Y frente a aquella realidad, el luto se ve encarnado en forma de mujer. La madre de Pedro se encontraba cabizbaja, sin prestar atención a nadie. Cuando su familia se acercó, ni se inmutó. Lo mismo que había estado haciendo todo el tiempo. Y Jaime esperaba que hiciera cuando él también se acercara. Pero no. Al aproximarse el chico hacia ella, ésta pareció salir del letargo que le estaba sometida. Y lo miró de frente, con una mirada seria que escondía en su interior todo el dolor del mundo. Marta era en ese momento Aglas, que sostenía sobre sí todo el peso del sufrimiento. Algo que sus ojos denotaban por muy implacable que de repente pareciera. Fue entonces cuando se abrazó al que era el mejor amigo de su difunto hijo. Algo que para todos fue un gesto que mostraba lo mal que lo estaba pasando. Al derrumbarse a ver al chico con el que su hijo se había criado. Y que irremediablemente le recordaba a él. Pero no era el duelo lo que la movía, sino algo mucho más fuerte y poderoso. Algo que hacía mover el mundo. La venganza. En ese preciso instante los labios de Marta imprenados de la propia venganza y envenenados por la verdad se atrevieron a abrirse y susurrar algo al oído de aquel chico. La verdad, ansiosa por escapar, deseaba que hubiera sido un grito lo que esa garganta pronunciara. Pero la venganza le dotó de la prudencia del susurro. Tenemos que hablar, Jaime. Necesito que sepas toda la verdad porque han matado a mi hijo. Y así fue como con una simple palabra el ánfora de Pandora no se abrió sino que se rompió en mil pedazos. No lo vamos a ver. Vamos a ver. Estoy el día lejos y aquí y aquí